Amigos, otra vez estamos aquí en el foro Ampi Playa del Carmen, quinto foro inmobiliario que ya tienen aquí en Ampi Playa, que es donde se conjuntan los profesionales inmobiliarios, y está con nosotros aquí Nico Wilmes, ¿se dice? Sí, 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 soy bien, Nico Wilmes. Nico Wilmes, no soy alemán, pero lo digo bien. Y bueno, él es uno de los principales actores en Tulum, y pues me encantaría que escucharan de su voz qué es lo que piensa para el futuro de los desarrollos inmobiliarios. Nico, muchísimas gracias por estar con nosotros, y por favor, adelante. Con mucho gusto. ¿Qué piensas sobre los futuros desarrollos en Tulum? Bueno, hablamos apenas en el foro, yo creo que nuestra misión de la empresa es hacer un impacto positivo por México más sustentable, y somos una empresa, una de las más exitosas ahorita en Tulum, y eso me da mucha esperanza por el futuro, porque, ¿cómo crecimos nosotros? Hicimos una apuesta diferente, una oferta diferente al mercado, dijimos, mira, nuestro, nosotros somos ubicados en un mercado que es increíble bonito, tiene increíbles recursos naturales, como 3.000 cenotes, el río subterráneo más grande del mundo, el segundo arrecife más grande del planeta, hay una flora, fauna increíble, y sí, el gobierno de México asignó esa zona para desarrollo. Entonces, lo mejor es de Tulum que nadie desarrolle. La segunda opción es, porque está asignado para desarrollo, porque no hay desarrollo en real estate, no hay desarrollo económico tampoco, entonces, como es una necesidad, pues es zona del sur, que no tiene mucha industria, además del turismo, déjanos hablar cómo queremos desarrollar, qué tipo de desarrollo queremos nosotros, y vimos que Tulum tiene un gran crecimiento, con mucha falta de poder poner infraestructura adecuada, no tiene a veces ni luz en la playa, ni tiene drenaje en casi muchos lados redondos del centro, y nosotros tomamos la responsabilidad, y dijimos, mira, nosotros, inversionistas y redesarrollador, tomamos la responsabilidad, poner infraestructura como tratamiento de agua, ahorita invertimos en los últimos tres años ya más de un millón de dólares en tratamiento de agua, cada día limpiamos agua de la zona, de hecho el agua que sale de nuestros tratamientos, está más limpio que el agua que sacamos, y con eso generamos un impacto positivo al medio ambiente, esa es nuestra propuesta, y queremos que más gente siga en este ejemplo, ver un buen futuro hacia un desarrollo sustentable económicamente y también por medio ambiente en Tulum, y eso es que todo este equipo, casi 500 personas de la empresa, está luchando cada día. ¿Esto es algo que inició hace cuántos años? En 2012 comenzamos, justamente cuando hicieron el trailer de Hollywood en todos lados, y dice, el mundo va a acabar, las mayas ya sabían, pero las mayas ya sabían que solo va a empezar una nueva era, en 2012 era la era donde nosotros empezamos con el primer desarrollo en Tulum, ahorita ya tenemos más de 12 proyectos desarrollados, y estamos muy orgullosos con todo lo que ha logrado el equipo, porque al final es equipo, por eso los amigos son. Claro, y me gustó mucho, él estuvo en una ponencia, me gustó mucho lo que dijo, cómo debes abordar tu trabajo con esta pasión, cómo debes abordar el trabajo con experiencia, cómo debes abordar el trabajo con una manera de hacer las cosas en la cual creas, y en la cual tú estés seguro que lo vas a lograr. Transmítenos un poco de esto, transmítenle un poco de esto a nuestro auditorio, por favor. En Tulum experiencia es la palabra clave, porque nadie tiene necesidad de ir a Tulum, nadie. Ni hablar del campo, la gente viene solo por una cosa, por una experiencia. Quieren conocer esta región, que tiene una experiencia en Tulum, muy en contacto con la naturaleza. Entonces nosotros tenemos una manta, decimos, el mejor diseño viene de la naturaleza, y tú solo puedes facilitar el usuario, el acceso a la naturaleza. Por eso tenemos albercas Infinity, como la primera alberca 360 grados, rooftop Infinity en el mundo, donde puedes nadar directamente en el puesto del sol. Entonces la experiencia viene de la naturaleza, pero nosotros pusimos con una alberca algo espectacular, que puedes usar y compartir en tus redes. Por eso es la gente que tiene una increíble experiencia y compartirlo. Y si lo comparten, como hicieron en Tulum mucho, vienen más turistas, hablan bien del destino, y crean una industria. Y creo que en Tulum tenemos el gran beneficio, porque todo está muy iniciando ahorita, gran beneficio crear un turismo que beneficia a toda la región. Esto es importante. También otra cosa que nos estuviste platicando es, ¿cómo haces tú llegar las experiencias a la gente? Nosotros nos adaptamos a los que dijeron los clientes. Venieron al principio y dijeron, mira, pago mucho por la noche, porque mucho demanda, poco oferta, entonces pagan mucho por el hospedaje, y eso era al final el boom de Tulum también. Pero normalmente pago eso como en un hotel de cinco estrellas. Y dijimos, ok, pero a nosotros tienes un millón de estrellas, porque tenemos habitaciones donde una cortina en el techo puedes con un botón abrir y ves un cielo no contaminado. Muchos niños crecen hoy en zonas urbanas donde nunca van a ver las estrellas. Entonces estas cosas tratamos de facilitar a la gente que viene a Tulum. Además tenemos ahorita instalaciones de lujo y sustentable. Por ejemplo, tenemos un gimnasio ahorita de tres niveles con un muro de escalar. Entonces solo no entrenas, también tienes experiencia diferente que tu gimnasio en tu casa a lo mejor. Y todo este gobierno con paneles solares, hecho en México, y entonces tenemos un gimnasio que es como Zero Emission Gimnasio. Por toda la energía que necesitas para enfrir al gimnasio, viene la energía del sol que tenemos mucho aquí. Y así tenemos los tratamientos de ACMA, que funcionan también con energía solar y los cargadores por coches eléctricos. Ahorita tenemos el primer sistema eólico vertical integrado en todo el continente de Latinoamérica. Creo que ni en Estados Unidos tiene ese tipo, que funciona ya con una visita de viento de dos metros por segundo. Entonces eso no es una increíble aportación hacia energía renovable. También se ve increíble chido. Si lo vienes y vas a ver, la gente directamente tiene una conexión con esa tecnología. Y dicen, wow, eso funciona. Y se mueve en el viento y genera energía. Y es como si ves un árbol moviéndose enfrente de tu casa, te hace feliz también. Y eso es porque se mueve de manera orgánica. Y eso es casi lo mismo que se entiende la gente, que se ve en esa tecnología. Que necesitamos, porque tenemos el crecimiento y todos los problemas del futuro, creo, solo podemos resolver con el uso de tecnología. Yo estoy de acuerdo. Pero además, del uso de la tecnología tienes que tener una pasión por esto, ¿no? Yo he platicado mucho contigo este tema. Tú solo ves los desarrollos del futuro sustentables. Exacto. Yo creo que cualquier empresa, la gente ni quiere trabajar por empresas que están contaminando el medio ambiente. No creo que alguien regrese de Coca-Cola y dice, ah, hoy vendimos un millón de baterías de plástico más que se sientan tan felices en su cama. Creo que va a cambiar. La gente quiere aportar a empresas. Empresas son organizaciones. Aportar a organizaciones que hacen algo positivo en este mundo. Y allá, la información está allá y mucha gente se informa dónde se puede hacer una aportación. Y yo tengo un equipo lleno de gente de todos los estados de la República que vienen y dicen, mira, vi que ustedes hacen, me encanta la misión y quiero aportar. Y por eso el equipo está tan fuerte y nuestros clientes que confían en nosotros son con los mismos valores conectados a esta misión y ahí podemos hacer un pacto grande. Esta parte, amigos, como yo se la aplaudo mucho a Nico, es algo que yo creo que todos tenemos que empezar a entender. La sustentabilidad está siendo un tema que no solo puede ser una moda, tiene que ser una realidad y además una realidad futura. Porque si no, el planeta no lo va a soportar. Y lugares como Tulum que son verdaderamente encantadores. Que como ya lo decía Nico, tenemos el río subterráneo más grande del mundo. Tenemos todos estos cenotes. No se trata de ver un cenote, sino se trata de encontrarnos en armonía dentro de un entorno. Y que ese mismo entorno también nos genere placer sin tener que ser nosotros los que estemos depredando esta zona. Nico, se nos quedan dos minutos. ¿Qué le puedes decir a la gente que le pueda transmitir tu entusiasmo y tus ganas de hacer las cosas? Sí, pregunta. Mira, ya hablamos hoy sobre uno y México ha firmado metas hasta 2030. Nos queda pocos años y estamos atrás. Pregúntate mismo qué puedes hacer tú hacia este destino. Tenemos que comer diferente, viajar diferente, invertir diferente. Y cada quien pueda hacer algo, ¿verdad? Y solo puedo invitar que hay 17 muy específicas metas en este Sustainable Development Goals. Y tú puedes elegir donde tú puedas a lo mejor hacer mejor impacto positivo. Nosotros estamos casi comprometidos para todos. Muy bien. Pues, amigos, yo le agradezco muchísimo a Nico que nos haya dado esta entrevista. De veras me inyecta entusiasmo, pero además me gusta mucho la manera de pensar en donde uno genera un propio modelo, que no tiene que ser necesariamente otro modelo de negocio. Es un modelo de vida lo que está haciendo. Y esto aplica para todos. Así que yo los invito a que cuando estén por allá le den una visitadita. Ahorita acabo de ver algo impresionante que va a sacar un dron para vuelo, para dos personas. Nada más platícanos en unos segundos de qué se trata. Sí, hicimos una alianza con una empresa en China, se llama Ehang. Es la empresa que tiene un dron de pasajeros 100% autónomo y eléctrico. Y nos encanta porque con eso podemos revolucionar el problema del tráfico. Muchos ciudadanos están diseñados por caballos. Y ahorita movemos coches allá mucho más lentos que antes los caballos. Entonces el tráfico en DF y muchos ciudadanos en México ya está absurdo. Entonces necesitamos una revolución en la manera del tráfico. Y sabemos ya que el futuro va a ser el dron. Va a ser que vamos a volar en la tercera dimensión en el aire. Y ya muchas empresas están desarrollando eso. Pero la empresa que está más avanzada en el mundo en eso es Ehang China. Nosotros hicimos la alianza y vamos a llevar eso en el año que viene como uno de los primeros países en el mundo a México. Bárbaro. Bueno, pues esta es una persona que cree en México, que viene de otro país y que estoy seguro le va a ir muy bien aquí. Y México le va a dar todo lo que necesita para salir adelante. Muchísimas gracias, Nico. Muchas gracias a ustedes y siempre un gusto. Gracias. Gracias. Buenas tardes.